Se hizo lo que se tenía que hacer, Manu, se ganó, lamentablemente no se pudo. Sí, faltó poquito para lograr el campeonato, en lo que son los puntos. Tuvimos mala suerte la carrera pasada, nos paramos, por suerte llegamos con chances a esta carrera, yo creí que cuando se rompió el motor ya se nos dio al campeonato. Y bueno, acá hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, dependíamos del resultado de los demás. Y bueno, no se nos dio, pero fue una linda carrera, pusimos todo, estoy contento porque progresé mi manejo en la condición de lluvia, que antes me costaba un poco, y esta carrera pude ser superior a mis rivales, así que bueno, estoy contento por eso. Obviamente queríamos el campeonato, pero no se dio en estos campeonatos de 5 fechas, por ahí se necesita un poquitito de suerte, y quizás la carrera pasada no estuvo de nuestro lado, pero bueno, nada, no sirve mirar para atrás, hay que mirar para adelante lo que viene. Nos espera un gran año el 2015 con el pase a TC con Torino, y con la incorporación en el Super TC 2000 en el equipo PSG 16. Así que bueno, van a ser dos categorías muy complicadas, con pilotos, ya con los pilotos top, con el mejor nivel de Argentina, voy a tener que entrenarme mucho más, trabajar mucho más, y obviamente va a ser un año de aprendizaje, espero poder acostumbrarme rápido y tener buenos resultados. Manu, en esta condición de pista te recibiste cátedra de piloto, porque ganar como estaba el circuito hoy, era realmente complicado, la visibilidad, los crubones también con mucha agua. Sí, sí, aparte hubo mucho space car, muchos relanzamientos, y la realidad es que cada vez que relanzaban, me tenía que cuidar del de adelante, o sea, tratar de pasar del de adelante y también cuidarme de los de atrás, entonces por ahí tenía que ir neutro algunas vueltas, hasta hacer una diferencia con el tercero, y después pude ir a atacar, creo que fue un gran año, mucho aprendizaje, empecé el año pasado en esta categoría, logré 6 carreras ganadas, 12 pols, creo que tenemos un gran número de buenos resultados, así que obviamente estoy conforme, estoy contento conmigo, con mi equipo, pero también sé que tengo que seguir progresando, tengo que seguir mejorando, trabajando.